Por su parte, Bogotá le ganó de visita 3 por 1 al Quindío en el inicio del torneo de ascenso. Repasamos otros goles de la fecha en Colombia. En el Metropolitano, después de este error del arquero, estuvo a punto de concretar o velar para la victoria del Junior, pero el gol no llegó ahí. Llegaría en una jugada que se inventa James Sánchez. La hace toda para habilitar a Jorge Aguirre. Esto ocurría en el minuto 90 más 2, es decir, ya cuando todos se iban para la casa. Toda la jugada de James Sánchez y la definición de Aguirre para que el Junior se mantenga arriba en la tabla. Pasamos al Parque Estadio de Envigado para ver este golazo de Mauricio Molina, del Deportivo Independiente Medellín, jugando contra Envigado. Nada que hacer para Breiner Castillo. Se fue Molina para Corea y volvió con la misma sensibilidad en su zapata. Y en Tunja comenzó ganando el equipo local Eduard Jiménez, centro de mahecha, y Jiménez la metió para, al final del primer tiempo, poner ganador a su equipo. Vemos el cabezazo certero que venció a Ricardo Jerez. Y en el segundo tiempo, en el minuto 78, Estefano Arango sacó este zapatazo. Nada que hacer para Arnaldo Jiménez. Boyacá Chico 1, Alianza Petrolera 1.